Hola, hola chicos, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, espero que la estén pasando a lo mejor en sus casitas. Me presento, mi nombre es Brian Álvarez, yo voy a ser el maestro que les va a estar impartiendo el curso de inglés. Para los que estuvieron el año pasado, pues se recordarán de mí, y para los que no, pues bienvenidos al colegio, Dios les bendiga. Espero que este año sea de mucha bendición y de muchos éxitos para ustedes. Muy bien, entonces vamos a continuar trabajando de la misma manera que el año pasado. Voy a estarle enviándole algunos videos para que ustedes puedan trabajar sus contenidos en el libro y en el cuaderno. Debido a la situación actual que estamos viviendo, pues lastimosamente no nos vamos a poder ver aún presencial, pero si es la voluntad de Dios, pues algún día nos vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a iniciar con, a presentarles lo que es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Muy bien, para sexta primaria tenemos entonces en nuestros libros, en la página número 4 y 5, 5, 4, Dice, meeting our new friends, reuniéndonos con nuestros nuevos amigos. Muy bien, this is Jack, él es Jack. She is from Petén, Guatemala. Ella es de Petén, Guatemala. She has many friends around the world. Ella tiene algunos amigos de alrededor del mundo. Aquí ustedes van a escribir su nombre. Vamos a escribir, por ejemplo, my name is Brian. Where are you from? ¿De dónde tú vienes? Entonces, I am from Santa Elena. Puede ser San Benito o de donde quiera que tú vengas. Where are your parents from? ¿De dónde son tus padres? Entonces, ustedes pueden escribir de dónde son tus papás. Yo puedo decir, they are from Santa Elena. Muy bien. Find your country. Encuentra tu país. Dani wants to know where your country is. Dani quiere saber de dónde es tu país. Find your country in the map and color it. Encuentra tu país en el mapa y coloreando. Muy bien. Nosotros, entonces, vamos a pintar Guatemala. Guatemala está por acá. Ahí, entonces, vamos a pintar, entonces, a nuestra querida Guatemala. Siguiente, number five. Tell Ellie and her friends about your country. Dile a Ellie y a sus amigos acerca de tu país. My country, mi país, mi país, Guatemala. Guatemala is a wonderful place. Es un lugar maravilloso. Some traditional places are. Algunos de los platillos tradicionales son, vamos a decir, tamales, pollitos, and nuéganos. Muy bien. There are tourist places like, hay muchos lugares turísticos, como por ejemplo, Tikal, and Antigua Guatemala. My country's winter is, el clima de mi país es, sunny, es soleado. It's a wonderful place to live in. Es un maravilloso lugar para vivir. Visit my country. Visita mi país. Show, tell something you love about your country. Muéstrale a Teo acerca de lo que tú amas, acerca de tu país. Draw or paste a picture of your country so people can visit this wonderful place. Dibuja o pega una imagen de tu país donde las personas puedan visitar este lugar maravilloso. Entonces, acá ustedes pueden dibujar o pegar una imagen de algún sitio turístico de Guatemala. Puede ser las ruinas de Tikal, puede ser también el castillo de San Felipe, el Kunalye, que es un lugar en Cobán, que es un río. Entonces, ustedes pueden pegar la imagen o el sitio turístico que más les guste o que quieran presentar ahí. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con nosotros con nuestro primer vocabulario. Vocabulario número uno, my friends. Vocabulario número uno, mis amigos. Entonces tenemos hug, abrazo. Builder card, tarjeta de cumpleaños. Party, fiesta. Help, ayuda. Friends, amigos. Miss, extrañar. Unfriendly, antipático. Y friendship, amistad. Muy bien. Ahora, regresamos nuevamente a nuestros libros y vamos a la unidad, unit one, unidad uno. Veamos acá entonces lo que es una fiesta de cumpleaños. Veamos aquí, dice party, fiesta. Hug, ellos están dando un abrazo. Friend, él es un amigo. Friendship, aquí vemos amistad. Y por acá unas tarjetitas. Birdie card. Tarjeta de cumpleaños. Y por acá dice cake, pastel, present, regalos, good food, buena comida, friends and family, amigos y familia. Estas son algunas de las cosas buenas que podemos ver o tener en una fiesta de cumpleaños. ¿Cuál es tu parte favorita de tu cumpleaños? Yo puedo decir, it's love a cake. Comer mucho pastel. Puedes escribir otra actividad que te guste o que es lo que a ti más te gusta cuando te celebran tu cumpleaños. Muy bien, pasamos ahora a la página número 10, 11, 10 y 11. Dicen number one. Complete the dialogues, use the keywords. Completa el diálogo, usa las palabras del recuadro. Fun, diversión o divertirse. Miss, extrañar. Card, tarjeta. Interesting, interesante. Present, regalos. Hug, abrazo. Muy bien, aquí dice, Maria, es Maria. Are you happy? Tú te estás divirtiendo. Entonces, nos falta agregar fun. Juan responde, yes I am, sí lo estoy. And I love all mine, pero amo todos mis regalos. Entonces escribimos presents. Siguiente. Look at this one, it's from you. Mira, este es uno, este es de ti. Maria, it's a beautiful and very, es un hermoso y muy interesante libro. Entonces escribimos, interesting. On one of my favorites. Este es un libro hermoso y muy interesante. Es uno de mis favoritos. Juan. Thank you. Gracias. I'm sure I like it too. Estoy seguro que también me gustará mucho. Look, mira. Her app party. Aquí, aquí está una tarjeta de cumpleaños. Entonces escribimos car. Muy bien. From David. Esta es una tarjeta de cumpleaños de David. Isn't it nice? ¿Acaso no es bonita? I wish I close and give a... A mí me gustaría poderle darle un abrazo. Hug. Muy bien. Siguiente. Maria. David. David. How sweet for him. Is he here? Oh, qué dulce es eso para él. Él está aquí. Juan. No. He lives in Costa Rica. No. Él vive en Costa Rica. I. Him very much. Yo lo extraño mucho. Entonces escribimos miss. Pasamos ahora a la página número 11, 11. Number two. Listen, read and complete. Escúchale y completa los datos. Los textos. Juan and Maria are talking about the party. Juan y María están hablando acerca de la fiesta. Juan loves all his. Juan ama todos sus regalos. Entonces escribimos present. Estos están hablando de Juan from María. Especialmente uno de María. One of her favorite books. Uno de sus libros favoritos. Juan is very. Juan está muy feliz. Happy. About the. Juan está muy feliz acerca de. Quería. Tarjeta de cumpleaños. Bird that card. Acerca de la tarjeta de cumpleaños. He got it from his. Esa fue recibida de su. Friend. David. De su amigo David. David lives in Costa Rica. Juan misses him a lot. David vive en Costa Rica. Juan le extraña mucho. Number three. Listen and read the conversation a lot. Escuchar y leer la conversación en voz alta. María. Your friends are very all nice. Tus amigos todos son muy geniales. You're very lucky. Tú eres muy afortunado. Juan. You are right. Tienes toda la razón. I love them all. Yo los amo a todos. We'll spend a lot of time together and always help one. And all the way. We are in trouble. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos. Y siempre nos ayudamos unos a otros cuando estamos en problemas. María. That's. That's what's friendship is all about. De eso se trata la amistad. I am happy for you. Estoy muy feliz por ti. I have a lot of friends too. Yo también tengo muchos amigos. Number four. Read the conversion in exercise stream again and answer the questions. Lee la conversación nuevamente y responde las preguntas. Muy bien. Is Juan happy about his friends? Está Juan feliz acerca de sus amigos? Podemos decir que yes, he is. Sí, él lo está. Are Juan friends nice? Son muy buenos los amigos de Juan? Podemos decir que yes, they are. Sí, lo son. Is María Juan's friend? Es María amiga de Juan? Podemos decir que yes, she is. Sí, ella lo es. Muy bien. Ahora pasamos a las páginas number 12 and 13. Páginas número 12 y 13. Number one. Dice, read and complete the text. Leer y completar el texto. Tenemos mises, racket, suites, yellow, friends, player, map. Extrañar, raqueta, dulces, amarillo, amigos, jugador y map. Muy bien. En la primera oración, Juan's went home. Los amigos de Juan se fueron a casa. Entonces aquí nos hace falta. Friends. Muy bien. The party is over. Is over, but he is still having fun. La fiesta terminó, pero él todavía se está divirtiendo. He is opening his present. Él está abriendo sus regalos. Some candies from George. Because Juan likes. Unos caramelos de Jorge. Porque a Juan le gustan mucho los dulces. Entonces aquí tenemos que agregar. Sweets. Very much. Muy bien. Siguiente. Una camiseta amarilla. Entonces aquí escribimos yellow. A yellow t-shirt. Una camiseta amarilla. His favorite color. Su color favorito. A red baseball cap from Sofía. Una gorra de béisbol roja de Sofía. A music from Carla. Un reproductor de música de Carla. Aquí vamos a escribir player. Aquí player significa reproductor de música. Debido a que está combinado con esta palabrita music. Player puede tener muchos significados. Puede significar reproducir o tocar. Pero pueden tener otros usos. Más adelante se darán cuenta. De Carla. He is crazy about his player music. Él está loco por su reproductor de música. Juan is happy with Pedro's present soon. Juan está feliz con el regalo de Pedro también. A war. Un mapa mundial. Entonces aquí escribimos map. Javier's present is a tenis. El presente o el regalo de Javier es una raqueta de tenis. Escribimos raqueta. Everything is perfect except that Juan still David. Todo es perfecto excepto que Juan todavía extraña a David. Si escribimos extrañar. ¿Qué es lo que está celebrando Juan? Escribimos. Juan is celebrating his birthday. Juan está celebrando su cumpleaños. What is he doing? ¿Qué es lo que está haciendo? Según el texto. Él está abriendo sus regalos. He is opening his presents. Is he happy? Why? ¿Es feliz? ¿Por qué? Escribimos. Yes, he is. Sí, lo es. Because he loves all his presents. Porque ama todos sus regalos. Número tres. Número tres. Dice. Listen and complete the text. Use the keywords. Escuchar y completar el texto. Utilizar las palabras clave. Tenemos. Friends. Amigos. Friendship. Amistad. Unfriendly. Apático. Friendly. Amistoso. Vamos por acá. Dice. I've made five new this week. Hice cinco nuevos amigos esta semana. Aquí tenemos que escribir. Friends. Muy bien. I am very happy about that. Todos son muy. Estoy muy feliz por eso. They are very. Todos son muy amables. Escribimos. Friendly. At first. Al principio. Danny seems a little. Al principio Danny era un poco apático. Pero. Friendly. Escribimos. After a few minutes. With him. Después de unos minutos con él. Es muy divertido. Jack. Jack. And they are very friendly too. Jack. Angie. Y Teo. También son muy amables. I feel great when I am with them. Me siento genial con ellos. They are a very nice group. Ellos son un grupo muy amable. They are help and respect one and order. Se ayudan y se respetan mutuamente. They know the real meaning of. Saben el verdadero significado de la amistad. Friendship. Muy bien. Siguiente. Number four. On the line, the word that is complex is sentence and write it on the line. Subrayar la palabra que completa cada oración y escribirla en la línea. Juan and Carla are close. Juan y Carla son amigos cercanos. Entonces, friendship of friends. Sería friends. Muy bien. Subrayamos friends. I like people. Me gusta la gente amigable. Friendly of friends. Sería friendly. Subrayamos friendly. Siguiente. People have less fun. Serían las personas se divierten menos. ¿Quiénes serían? Unfriendly, apáticas, friends, amigos. Sería unfriendly. Las personas apáticas se divierten menos. Siguiente. Is the relationship that exists between friends. Es la relación que existe entre amigos. Friendship, amistad. Friends, amigos. Sería friendship. La amistad es la relación que existe entre amigos. Friendship. Subrayamos friendship. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Les dejo nuevamente acá su vocabulario para que puedan visualizarlo nuevamente. Junto con la indicación de la tarea, la cual será copiar este vocabulario en sus cuadernos y realizar una plana de cada palabra. Muy bien, chicos. Espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.